bienvenidos a la cerveza seguimos jugando el rincón de cerveza ah, huevón es cerveza igual ya quedado como el rincón de cerveza salud ya, seguimos jugando y parece que la intro terminó siendo huevón saca el mouse huevón no era yo si, pero eso seguimos jugando en esta que cortamos en la 4 o 3 creo el marino en la puerta que está saliendo que todo el tanto donde salimos lo más viola posible pero cuando uno trata de salir viola la puerta son más claras andate huevón jajaja el aviso ha sido mi pelota estupendo es que se cree que se cree Kiko el Julián es que se ha hecho el marino la peor en busca de la vida igual me cargan porque dan vueltas entonces igual le pegué a una y no le pegué a la otra suerte muere una habitación secreta de tenis que usar con bombas parís dependiendo que no puede ser algo bueno si te puede salir pero no la pasa no hay algún logo que te puede salir como no sé como Dios dios de la ley si no te puede salir al final del juego en la habitación no ha dado a la patata pero se le dispara de un mierda y que no tiene que pagar el cliente pero el cigarro de mi cara no tengo ni un ser la mano de que le mentiró televidentes el teléfono no fueran todos cuando se toquen cubierto más de todo lo que me ha pasado después pero no pero no voy a... ¿Sabí que esta serie va a ser infinita? Hola, me llamo Dylan Hola, me llamo Joaquín Hermano, yo estoy saludando No le disparís, weón Se le van a más en salir si le disparas Lo estoy alejando Casi caí en la espina ¡Hueón! ¡No! Lo alejaste para dejarlo en un lugar más difícil, weón ¡Hueón, cómo m***a mato a estas weas! Ah, no, ya, yo, yo Yo, 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 yo me mato Pues me mato, wey Hermano, si te quedas en mi corazón, por favor, pisa la espina Por favor, muare dignamente No, no, no ¡Como m***a mato! ¡Como m***a mato a estas weas! Se que... Pon a una bomba al lado de la roca, weón Ah, verdad Puta, no, weón Ahí la roca al lado, que está, me disparas, como... No, weón, que estáis Dándome para dispararle a este culo Ya, si Lo que sabes que puedes ponerlo en la roca al final Y tenes todo el espacio del mundo para esquivar la... Las palinas Loco, ¿por qué eres tan malo, weón? Loco, de hecho, podí ganarte... No, sale, sale, sale Lo hermano, ¿para qué hacía eso? No hermano, si te podí ganar detrás de la roca y poner la mosca encima, en la cabeza ¿Ganar? ¿Qué pasó con ganar? Ubicar Ya, podí ubicarte detrás de la... ¡Huevos monados! ¡Oh, jajajaja! Oh... No te lo creo de nuevo ¡Qué impeciten! Vamos a hacer video hasta que termine una rumbre ¿Y ustedes lo paraver? ¡Oh, vamos! Te he ido banIntercutiado Me cao con díos y ya gané ЕТ Tecnolojido... ¿Hueon? Loco, tenis... ¿Hueon? ¿Huerín Magneto? O sea, no, por el Magneto No, soy... Ciclope Ciclope Ya, vuelve ¿Huerín Spider, hermano, hermano? No, hermano soy el Capitán América Pero igual te matan las arañas, po No, soy Deathstroke ¡Hueon malo! ¿Para qué le sirves? Dale ¿La moneda, hermano? Ah... Déjame... ¿Cómo se había agullado de este punto? ¿Ah? ¿En serio voy a agarrar? Entonces... Espera, espera, espera No, hermano, hermano ¿Ah, gritarle de la? Sí, hermano, y dispara pa'l lado Para izquierda Aquí no funciona, funciona río nomás Sí A ver, dispara a la derecha, hermano ¿Ahora no funciona? ¿Cómo pasó el láser? Estoy seguro que pasó el láser A veces se agullía ¿Dónde está la moneda? Ahí está la moneda Moneda Muere tú, muere tú Eh, tú muere también Muere, muere Bueno, que me wean esas weas Cuando empecé a jugar esas weas me matan siempre Me mataban, ¿no? Me quitaban toda tu vida Deja... Deja y preste, ese el... La bota de mamá, ¿o no? La bota de mamá Va, el zapato de mamá El taco de mamá El taco de mamá Un taconazo Esa carta Me deja que basta 者 ¿Eh, Mauis without you? Mamá te está vigilandalosa Pias A Bueno, no, 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 Yo sin malo No lo sé, sé No, eso sí Te voy a reír Es que no se puede hacer nada Mira, a la izquierda tenis una roca de un... Espera, me va a salir algo... ¿Qué es? Dos de corazones, ah, me da corazones ya Sí, tenis que elegir entre high priest o dos de corazones O sea, mira, tenis que elegir entre la bota de mamá que hace daño O los dos de corazones para recuperarte Oh, buena, weón ¡Loco, no! ¡La cague! ¡Qué manco, weón! Vale No, no, entra ahí y ponle una bomba al loco ¿Tú crees? Sí Ponle una bombita, loco Esa cuestión te hace que te den más color Ah, no, hace el juego más difícil Puta la, weón ¿Cómo me lo deshago con él? ¡Shift! Pero ya, loco, loco, oye Ya, 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 tranquila, ya, tranquila Vamos a ver quién me toca ¡La Rillobredor! Fácil, fácil, fácil Loco, uno de los jefes más fáciles, weón ¿Por qué? ¿Por qué puse una bomba? Porque eres mal, weón Eh, el otro, weón, ese ¡Shift! Vale Loco, lo que yo ni casi ya, puto, loco Tienes que buscar mejoras, mejoras de daño Sí sé, pero es que Tengo que buscarla, me tienen que salir, weón Loco, tienes que buscar todos los ítems que puedes encontrar Eh, de Mom's Lipstick Sí Rancho Y ahora me llevo el dotero de corazón Me cansó que te llevaste el corazón No perdiste nada de vida con un jefe loco Yo te voy a aplaudir, hermano ¡Salud! Espacio de silencio por cerveza ¿O pausa Dupilsen según P.H? Poso, solo al P.H que se pasó a Undertale hace poco El modo que no se hace Hermano, yo no jugué a Undertale, no diga ahí nada Debería jugando, o sea, lo estoy jugando No, no lo estoy jugando No lo estoy jugando No lo estoy jugando con los cabros Sí, pero no lo estoy jugando Hermano, ¿qué estáis haciendo ahora? O sea, lo estoy jugando en este preciso momento, pero lo jugaste Sí, ya Tuve al principio Ya, ¿hasta dónde llegaron? Llegamos hasta... Mira, ¿cachai cuando empecé? Sí Espérate, espera ¿Vencieron a Toriel? No, me estoy weando ¿Cuántos jugaron del juego? Eh, diez minutos Un capítulo ¿En serio? No jugaron nada, weón Hace poco fui en la casa de una amiga, la Vale Y le dije que jugara el juego, weón El Undertale Y estuve con ella casi toda la tarde O sea, no, no toda la tarde Estuvimos como dos o tres horas Y llegamos a Undyne, weón Que es más o menos así como... No sé, por hermano Me he jugado el puto juego, me cago en la puta Undyne es como el cuarto jefe Ahí ¿Cuántos demonios encontrarte el primer jefe? La primera jefe de Toriel ¿Sí? Sí ¿En cuántos demonios encontrarla? Hermano no ha llegado Toriel ¡Nada! O sea, igual La paja de ese juego Lo que ahora podemos decir que jugamos Un capítulo por día, weón Sí, oye La paja de ese juego es que Es mucho texto Sí, weón Mientras jugáis difícil Ahora que... Estoy jugando y hablando Sí, weón Igual tiene razón Veamos que hay aquí De la sala del rey ¡Una mierda! Oh, que tengo suerte, weón Oh, que tengo suerte, weón Oh, que tengo suerte, weón Megatiers Megalágrimas, pero con nada de rango Pero, ¿de qué me...? Ah, vale Pero tenís más da... Hermano, mira, calmado Voy a apretar el escape un segundo Mira, todo el daño que tenía, hermano Son... Uno, dos, tres, cuatro... ¡Caleta de daño, hermano! Es como... Mucho Son... Mucha weón Hermanos, son... Uno, dos, tres, cuatro... Eran seis Sí, eran seis Ya, seis daños, hermano Ahí perdiste vida Y perdiste el pacto del demonio por el imbécil Encima tenís cualquier daño, weón O sea, es que realmente herí re malo, weón Jeje, конечно Si lo sé Gracias por repetírmelo nuevamente Inbécil ¡No! Sí, parece que es Inbécil kilómetro Paseo las palabras mas repetidas, en este... Recuerde a un versión이었osa En todos lados laic Hearing Y recuerde que no es tan fácil decirlo tanto Na, tiene que decirlo con corazón He u Anti ili Tiene que hacer nueve como tiene como que marcarla e No hay una, no hay nada pero con la b con la era también brígida por lo que no solo la E tiene acento, sino que la B tiene un beat por mano como... ¡impecil! deberíamos parar el video, así que despierta hola no, chao iba a decir hola me estoy despidiendo chau si, si, ¿hay gente pregunta? chao no, chao